Vamos a ver, como ya había mencionado antes, vamos a ver la síntesis de lípidos parte 1. Bueno, para empezar vamos a ponernos en contexto, es decir, vamos a recordar un poco de qué es lo que son los lípidos, sabemos que los lípidos son compuestos orgánicos que son insolubles en compuestos polares, entonces lo que aquí se va a tratar de ver es más que nada la síntesis de ácidos grasos y todos los derivados, también vamos a ver la síntesis o las funciones de estos terpenos en las membranas de los lípidos, así como también algunos esteroides. Ahora, el curso en sí va a tratar de profundizar más en los efectos de la degradación o síntesis de estos lípidos que son prácticamente estructurales, pero también algunos pueden servir como soporte de señal, otros también están involucrados con el sistema de reserva, también algunos son mediadores, como por ejemplo en la síntesis del efectivo vulcano que se vio en la primera clase, existen lípidos que están mediando esa síntesis o que la están controlando, entonces es importante saber que los lípidos no solo se encuentran de forma estructural, sino que también cumplen otras funciones dentro de los microorganismos. Ahora, por ejemplo, vamos a ver que acá en los lípidos de los microorganismos, prácticamente en procaretas, lo vamos a encontrar como ya se vio en la primera parte, tanto en gran negativas como en gran positivas. En gran positivas la vamos a encontrar en los osfolípidos, prácticamente en la membrana, algunos están ajustados a los ácidos teicoicos y en las gran negativas también se va a ver involucrado en los lipopolisacáridos, es decir, en el lípido A, que es la estructura fundamental del lipopolisacárido, ahí también van a ser presentes estos lípidos que también son fundamentales. Acá también mencionan que también se encuentra incrustado en las paredes celulares de las micobacterias. Ahora, uno de los lípidos importantes y fundamentales en los microorganismos son los opanoides. Esos opanoides tienen la característica de establecer la membrana o estabilizar esta membrana para que, por ejemplo, si un microorganismo está en estado de crecimiento y está formando mucho material, entonces estos opanoides van a poder intervenir de manera eficiente para que la membrana no se abra, no se desestabilice con tanto material que estos están produciendo debido a su estado de crecimiento. El lipopeno es un ejemplo muy claro de esto, las podemos encontrar, por ejemplo, en franca, en streptomyces también. El colesterol no se va a encontrar, pero lo he puesto para que vean la diferencia de cómo son las estructuras, y esto también va a tener en cuenta las funciones que realizan, ¿no? Tanto el colesterol como el diploteno son compuestos que van a generar estabilidad en esta membrana, pero las estructuras son diferentes, entonces ahí también es la importancia de esto. Por ejemplo, en arqueas no se encuentran el diploteno, en arqueas se pueden encontrar algunos isoprenoides, ¿no? Estos isoprenoides, la estructura de estos también va a generar que la membrana externa o la membrana interna de las arqueas, que sabemos es muy diversa, también le va a generar un poco de estabilidad. Ahora, en hongos también se puede encontrar, pero la conformación de los opanoides en hongos va a ser un poco diferente al colesterol. Se va a asemejar, no va a ser igual al colesterol que se encuentra en las membranas de animales, sino que se va a asemejar mucho. Ahí no corre, no estás. Ahí. Bien, acá está un ejemplo de los ácidos grasos insaturados y de los cicropropanos en sí, como habíamos visto en arqueas, estos isoprenoides o estos cicropropanos incrustados en los ácidos grasos o en los lípidos en sí, van a generar mucha estabilidad a la membrana, van a generar mucha resistencia ante alguna situación extrema, que se la pueden encontrar en su medio, ¿no? Ahora, vamos a ir de lleno a lo que es el catabolismo de lípidos. Estos catabolismos de lípidos van a ser muy importantes, ya que, por ejemplo, si uno tiene en cuenta si se trata de un fosfolípido o algún triglicérido o otro tipo de lípido que está asociado a ácidos grasos, la función principal de esto va a ser llevada por las lípidas. Estas lípidas son muy estudiadas en estos casos, ya que la característica de estas lípidas es que son muy versátiles, se pueden encontrar en muchos ambientes a pHs distintos, actuando a temperaturas distintas, y esto es lo que le hace a las lipasas muy fundamentales a la hora de poder estudiar cómo es que se lleva el metabolismo de lípidos o cómo es que se lleva la formación de estos lípidos para generar la estructura de la membrana de tu microorganismo en sí. Entonces, aquí nos menciona que va a variar mucho de acuerdo a la longitud de cadenas, por ejemplo. Como también lo había mencionado, va a variar mucho, depende del pH, va a variar mucho también depende de la temperatura en la que se encuentra, o al medio en sí, si es que tu microorganismo está en un medio ácido, estas lipasas tienen la característica de cambiar su conformación para que se ajusten a este medio, y si no, también pueden cambiar un poco la conformación. Algunas tienen un amplio rango de actividad catalítica, otras no. Entonces, esta versatilidad de las lipasas es la fundamental para poder comprender cuáles son las estructuras de los lípidos en los microorganismos. Estas lipasas prácticamente van a actuar en reacciones como lo estamos viendo acá en hidrólisis, en transesterificaciones o aminolices. Vamos a ver, por ejemplo, de que aquí tenemos el tipo de intervenciones en donde, por ejemplo, hidrólisis se puede cambiar. O sea, puede pasar para formar alcoholes con este radical, o también puede hacer la reversa, tanto puede formar tus alcoholes como también puede no formar, o sea, puede tanto hidrolizar como sintetizar. Entonces, tiene una doble guía ahí, ¿no? En el caso de las transesterificaciones, las podemos ver en donde se van a poder intercambiar estos grupos esters de lípido, en el cual está asociado el radical, ¿no? Por ejemplo, acá este radical se va a cambiar al otro para poder acá formar tu, podemos decirlo, tu remanente encima. Ahora, en el caso de las alcoholisis es casi lo mismo, es como que un intercambio de este grupo ester hacia el otro para poder formar otro compuesto que también va a ser derivado a otra ruta metabólica en sí. En el caso de las aminólicis, estos más que nada van a intervenir en un grupo aminado, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir mucho en las moléculas orgánicas. Pero aquí lo que es importante es la conformación de formar desde un grupo aminado para llegar a formar al alcohol en sí. Por ejemplo, en este caso del acetatoetilo, en donde este componente es el que va a cambiar para llegar a formar tanto un alcohol como una acetanamida, ¿no? Y este alcohol podría llegar a entrar al proceso de fermentación para poder así acumularse y poder usarse de otra manera en otra vía. Bueno, aquí tenemos esto y ahora acá vemos una tabla de la alipasa en condiciones industriales. Entonces, podemos ver que la alipasa son muy usadas tanto en la industria farmacéutica, en la industria de cosméticos, en la industria alimentaria, porque tienen una gran versatilidad, tienen un amplio rango de hidrólisis, por decirlo así. Entonces, eso es lo que le hace muy versátil a la hora de poder generar un producto a escala industrial. Incluso, algunos científicos estudian tanto estas alipasas que encuentran de alguna u otra manera mejorar la eficiencia de estas alipasas para que te siguen generando a mucha gran escala y con menos recursos, tantos, por ejemplo, en industria alimentaria. Son muy usadas y son también muy conocidas, ¿no? Acá tenemos una transesterificación. Este es tu modelo escalar o tu modelo base para poder entender cómo es que se puede generar tu biodiesel, ya que a partir de los triglicéridos puede llegar a formar tu glicerol como un subproducto así, y luego recién llegar a formar el biodiesel. Este paper que estoy mencionando ahora, en donde te dice que las alipasas psicofrílicas de pseudomonos clorucens tienen algunas propiedades quirales, ya que estas van a producir un biodiesel a través de la transesterificación, como ya se había visto antes. Este es el esquema principal de este paper, en donde mencionan que a partir de, por ejemplo, este, si no me equivoco, es un feniletanol, puede llegar a formar subproductos y también puede llegar a formar tu biodiesel en sí. Ahora, la característica de esta alipasa es que normalmente la producción de biodiesel siempre se da entre, o siempre encuentras en la bibliografía que se da entre los 40 a 50 grados centígrados, pero la característica de esta alipasa es que realiza esta conversión a biodiesel a temperaturas de 20 grados centígrados. Entonces, como vemos ahí, ahí tenemos otra variante de estas alipasas, y se podría decir que si es que está haciendo esta conversión a 20 grados centígrados, es muy eficiente, ya que ellos mencionan de que se ha producido biodiesel a un 92% durante 12 horas. Entonces, si está produciendo gran cantidad de biodiesel a temperaturas bajas, se podría decir que ahorra un consumo de energía, ¿no? Entonces, son algunos biocatalizadores que son altamente competitivos contra otros, que están realizando la misma función a temperaturas mucho más altas, en donde te va a consumir mucho más energía y va a perder un gasto, ¿no? Eso es lo que pude rescatar de este paper con respecto a la generación de biodiesel. Ahora, ¿cómo es que se degradan estos ácidos grasos que están presentes en los microorganismos? Bueno, básicamente, acá la estructura del ácido graso es que va a tener una cadena de carbonos hidrógenos N, ¿no? Es decir, van a ser muy largas. Entonces, para que se inicie la degradación de estos ácidos grasos, necesariamente tiene que haber una activación. ¿Y cómo se realiza esta activación? Bien. Primero, se tiene que llevar a cabo una especie de catalización en presencia de ATP para que pueda salir este pirofosfato. Una vez salido este pirofosfato, este AMP, que lo vemos acá, va a poder intercambiarlo con el COA de esta molécula para recién formar tu molécula de ácido graso activada. Entonces, la activación de la cadena de ácido graso va a ser muy importante para que recién se pueda degradar. Si no presenta esta enzima o este componente COA, significa que tu molécula de ácido graso no está activada, por ende no se va a poder degradar. Luego, ya en la etapa de oxidación, se va a establecer una doble enlace en el grupo B, por ejemplo, acá. En este grupo B se va a establecer una doble enlace, que sería un enlace beta, ya que el enlace alfa estaría presente en el grupo carboxilo. Luego de ahí se va a poder hidratar para formar tu ácido graso en sí. Y a partir de ello, en donde vamos a incorporar otro hidrógeno en sí, va a poder formar esta molécula para que recién, a partir de ahí, recién las enzimas lipasas entren, actúen en ella y así la puedan degradar. Entonces, esta degradación de ácidos grasos se van a producir sucesivamente en el carbono beta. Siempre va a estar activo o siempre se va a estar añadiendo o quitando hidrógenos en el carbono beta para que así se pueda separar y recién se pueda incorporar en el ciclo de Krebs para que recién pueda degradarse y generar la energía que se está buscando. Aquí tenemos otra forma de cómo lo podemos ver. Por ejemplo, aquí tenemos desde el propio nato vamos a poder generar el propio nilcoa y junto con el oxalacetato me va a poder generar el metilcitrato. Este metilcitrato va a hidratarse para poder formar el metilcolinato. Y luego, a partir de algunas liasas te van a poder generar succinato y piruvato. Este piruvato podría entrar, por ejemplo, al ciclo de Krebs nuevamente y poder generar más energía. Entonces, la compresión de estos ácidos grasos aglúcidos para poder llegar a cadena, para poder llegar al ciclo de Krebs que es fundamental para la generación de energía. Es muy importante ya que se pueden reciclar en sí. Ahora, con respecto a la síntesis de lípidos, bueno, básicamente aquí vamos a ver que los ácidos grasos son muy importantes para la síntesis de lípidos. Estos ácidos grasos son muy abundantes y que, por ejemplo, acá tenemos el ácido graso emirístico y láurico que son importantes para la síntesis del lípido A, ¿no? Son los precursores de la síntesis del lípido A. Entonces, hay ahí la importancia de estos ácidos grasos. Ahora, estos ácidos grasos no solo se pueden encontrar saturados o insaturados, sino que también se van a encontrar ramificados, metilados, y, por ejemplo, acá nos mencionas que también pueden estar introsilados. Entonces, existen una variedad de estructuras de estos ácidos grasos en donde no solamente se puede decir que está saturado o insaturado, sino que también tienen otras conformaciones que las hacen característica a ellos. y conocer estas estructuras o estas propiedades de estos ácidos grasos es muy importante ya que podemos entender cuál es su función en la membrana de este microorganismo y cuál es el beneficio, ¿no? Que le das porque no por las puras va a estar así o va a generar esta estructura, sino que esta estructura le va a generar una característica particular a este microorganismo y ahí es donde se pueden estudiar casos para poder generar algún producto a escala industrial o etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí también nos mencionan de que normalmente los ácidos grasos no se van a encontrar libres como se pueden encontrar las proteínas, sino que siempre van a estar asociados a otras moléculas como por ejemplo el glicerol fosfato, también van a estar asociados a carbohidratos como por ejemplo en el lípido A, también van a estar asociados a las proteínas, ¿no? Entonces, la función de los ácidos grasos es muy importante y también obviamente que le va a generar fluidez tanto en las membranas prokaryotas como en las membranas eukaryotas. Aquí tenemos un diagrama de cómo es que se va a ver un ácido graso saturado, tenemos un ácido graso insaturado cis, tenemos un ácido insaturado, el trans. Este trans va a ser el que se va a encontrar a mayor cantidad, ya que este trans es el que le genera la estabilidad para que esa estabilidad le genere la fluidez a la membrana de tu microorganismo. Ahora, aquí tenemos la distribución de cómo lo podemos encontrar en los microorganismos. Se dice que mientras un microorganismo está creciendo como ya lo había mencionado antes, se van a poder encontrar grandes cantidades de ácidos grasos porque estas son las que le van a generar la protección necesaria para que siga creciendo y para que siga generando el gran material que está realizando el sino. Ahora, también mencionan que, por ejemplo, en estas pilococos aureos, casi la total cantidad de grasos insaturados se van a encontrar en un medio mínimo, es decir, se van a encontrar en un medio en donde uno le puede proporcionar tan solo una fuente de carbono o una fuente de nitrógeno en sí. Entonces, estos ácidos grasos insaturados se van a incrementar ya que estos van a generar una protección y como están en estado trans, son las más estables. Entonces, esta estabilidad le va a generar a la molécula o al microorganismo una gran estabilidad general. Aquí tenemos, por ejemplo, como el ciclopropano, como también lo había mencionado antes, es el que le va a generar esta estabilidad a los ácidos grasos para que se puedan asociar a otras moléculas y generar una mayor estabilidad a todo el microorganismo. Ahora, ¿cómo es que se realiza la síntesis de ácidos grasos? Aquí, la reacción principal se podría decir que es la serie de carboxilación, es decir, en la primera parte. Por ejemplo, tenemos a tu acetilcone, en donde necesariamente se tiene que formar tu malonilcoa para que juntos puedan formar esta síntesis de ácidos grasos a partir de tu acilcoa. Es decir, este acetilcoa necesariamente tiene que llegar a formar tu malonilcoa para que recién ahí pueda llegar a formarse la carboxilación. Ahora, ¿cómo la carboxilación que sería la acil transportadora de la malonilcoa o tu malonil ACP en este caso, va a poder formar tu malonil ACP junto con otro malonil ACP para que recién se descarboxile y ahí formar tu ketocil ACP. este ketocil ACP va a reducirse y una vez que se reduce se va a necesariamente que deshidratarse para llegar a formar tu doble enlace. Este doble enlace que siempre se va a formar en tu carbono beta va a sufrir otra nueva reducción para para recién formar tu acil ACP. Este acil ACP recién va a poder elongarse o es decir, añadirse más más elementos carbón hidrógeno para que recién se formen estas grandes cadenas y ahí recién se podría decir que ya se está formando tu ácido graso. Siempre en tu ácido graso se van a estar añadiendo en moléculas de carbón hidrógeno de dos en dos. Entonces a partir de estas moléculas se van a ir añadiendo más y más moléculas de carbón hidrógeno de dos carbonos. Cadenas de dos carbonos se van añadiendo a tu molécula principal en sí. entonces aquí tenemos a la biotina carboxilasa que es la el catalizador principal de la primera parte de la síntesis de ácidos grasos en donde esta biotina carboxilasa por ejemplo se va a unir a tu proteína transportadora de carboxilo para que recién ahí tu carbonil transferasa convierta acetil-CoA a malonil-CoA que sabemos que tu carbonil va a actuar en esta parte de acá en la primera parte de acetil-CoA a malonil-CoA para que recién se forme tu malonil-ACP y tu acetil-ACP este acetil-ACP junto con tu malonil-ACP van a sufrir una descarboxilación para recién formar tu tu ketoacil-ACP y ahí recién se puedan generar las reducciones y las deshidrataciones necesarias para que se forme el ácido graso en sí entonces la biotina va a actuar en esta parte en la parte 1 en donde esta biotina carboxilasa prácticamente va a va a ser transportada por una proteína del carbomilo para que recién este carbomil transferasa transforme acetil-CoA a malonil-CoA entonces esta proteína se le llama una proteína carri de la biotina carboxilasa en sí y acá tenemos las tres principales vías en donde tu ketoacil sintasa va a actuar por ejemplo que tenemos la acetil-CoA que va a ser catalizada por tu ketoacil sintasa número tres para formar tu acetoacil-ACP luego tu ketoacil sintasa 1 también va a estar presente en la conversión de malonil-ACP a acetil-ACP esto como podemos ver es en la parte de la síntesis de ácido graso junto en la primera parte entonces algunos microorganismos presentan esta molécula llamada ketocil-Sintasa 1 para que esta compresión se llegue a dar de manera mucho más rápida encima y luego la segunda enzima va a estar actuando en la formación de acetil-CoA a malonil-CoA acá se puede apreciar de que tu keto tu beta cetocil-Sintasa ACP va a estar modulando la transformación del acetil-CoA a malonil-CoA entonces estas moléculas de malonil-CoA acetil-CoA acetocil-ACP son importantes para las conversiones de ácidos grasos y para la síntesis sin signo estas son las cuatro reacciones principales que se dan en la elongación de tu ácido graso primero como ya se había visto se tiene una condensación en donde se van a formar tu acetil-ACP tu malonil-ACP se van a unir y junto con una descarboxilación van a formar tu keto acil-ACP este ketoacil-ACP como ya se había visto se va a reducir para formar una molécula de doble carbono una perdón una molécula de doble enlace que necesariamente tendría que ser conformado el doble enlace ah perdón se tiene que deshidratar entonces tu molécula se reduce luego se deshidrata y ahí recién va a formar tu molécula de doble carbono de doble enlace para que a partir de ello se reduzca se forme esta molécula y ahí recién se van a añadir más moléculas de doble de dos carbonos para que recién se forme tu ácido graso de gran tamaño ahora estos ácidos grasos también pueden ser reciclados y seguir formando más productos entonces son cuatro partes importantes primero la condensación luego se reduce se deshidrata para llegar a formar tu doble enlace una nueva reducción y a partir de ahí recién se van a añadir estas estas moléculas de dos carbonos para que recién se forme tu ácido graso ahora ¿cómo es que se realiza la síntesis de ácidos grasos no saturados? bueno aquí la variante de ello es que van a va a presentar la misma forma de la de la síntesis de ácidos grasos saturados por ejemplo acá tenemos el acetil-ACP tu malonina-ACP van a a tener la primera reacción de reducción hasta deshidratación con tu cetoacil-ACP y acá está ya reducida lo importante aquí es la intervención del tío éster o del introxia-acil-ACP esto lo que va a hacer es generar una nueva deshidratación para poder llegar a formar tu doble enlace pero uno dice ya pero eso también se forma en tu síntesis de ácidos grasos saturados sí pero no actúa el tío éster como mediador para deshidratar a esta molécula la característica de este tío éster es que van a poder intervenir las ketos sin tasa tanto uno dos y tres para poder recién generar tu ácido graso insaturado ya que como habíamos visto anteriormente a partir de una deshidratación acá a ver para que puedan entenderlo a partir de una deshidratación se reducía una vez más y recién se formaba tu ácido graso saturado de cadena simple es decir en donde no se presentan dobles enlaces pero en este caso lo que va a pasar es que este tío éster va a impedir que se reduzca más para que se mantenga esta este doble enlace y se sigan añadiendo carbonos de dos pero con la característica de que va a seguir presentando tu doble enlace así también se van a poder añadiendo carbonos de doble enlace entonces ahí es donde se puede llegar tu molécula poliinsaturada es así donde va a actuar tu tío éster ahora tu hidrogecil ACP es la parte ya de la síntesis de ácido graso saturado que también ya se había visto antes donde la característica de eso es que tu enil reductasa va a romper este doble enlace y va a generar tu ácido graso saturado y va a seguir añadiendose carbonos necesariamente de todo de solo un enlace para que recién se siga añadiendo más y más y más esta era la característica principal del tío éster que va a impedir que se reduzca por segunda vez para que se genere este doble enlace y así se mantenga a lo largo de la síntesis a lo largo de la de la por decirlo así de añadir estas moléculas de carbono hidrógeno de dos enlaces ahora aquí tenemos la participación de las ketocintasa tanto uno dos y tres para la formación de tu palmito y la cp y luego a partir de acá también por ejemplo acá tenemos la ketocintasa 2 en donde te va a formar tanto a altas temperaturas como a bajas temperaturas va a seguir formando tu asil benoil a cp entonces la característica de estas ketocintasa como las liasas tienen un amplio rango de catabolismo para que puedan formar estas moléculas entonces si tu microorganismo está a altas temperaturas o a bajas temperaturas van a poder seguir formando estas moléculas eso es lo importante de estas enzimas en este caso aquí tenemos una distribución de la síntesis de ácidos grasos en donde tenemos tanto en la síntesis de anaeróbicos como en la síntesis de aeróbicos conocer los ejemplos también nos van a dar algunos conceptos previos para poder comprender otros cursos más avanzados como microbiología industrial donde básicamente ahí se ven las cualidades de estos microorganismos para poder generar estos productos a gran escala entonces no está más decir que saber ejemplos claros o representantes es importante para poder comprender mucho más este tipo de cursos acá tenemos por ejemplo el lactobacillus es una anaeróbico que te puede formar tus ácidos grasos tanto saturados como insaturados en un medio anaeróbico aquí van a ser presente van a variar poco algunas enzimas en sí y también van a poder ser poliinsaturadas o van a ser monoinsaturadas entonces es ahí la característica que le da estas diferentes funciones ¿no? ahora aquí tenemos una lista de los grupos de acil por la coenzima tenemos este acetilcoa que junto con tu oxalacetato te va a poder generar y entrar a tu ciclo de Krebs por ejemplo acá te mencionan el comamilcoa que también va a estar como precursor en la síntesis de los flavonoides que también es importante ahora acá tenemos también los aciles que son derivados de los ácidos dicarboxímicos como por ejemplo hemos visto el malonilcoa que luego se forma a malonilacp también vemos el succinato habíamos visto en unas diapos en donde a partir de unas liasas tanto se van a producir succinatos que estas van a poder entrar al ciclo de Krebs y generar la energía requerida para el microorganismo en sí también tenemos componentes para la síntesis de isoprenoides así como en la síntesis de biotina acá tenemos que el precursor de la biotina sería el pymelilcoano ahora cómo es que se genera la síntesis de la coenzima que es muy importante ya habíamos visto cuáles son los componentes de donde se encuentran y la función en sí ahora cómo es que se genere esta síntesis acá tenemos un panorama general de cómo es que se genera va a empezar a partir de tu pentatonato este pentatonato es fosforilado acá es fosforilado para formar tu 4 pentatenina ahora este tu este pentatenina va a poder generar tanto dos compuestos de fosfocoa como tu ACP este de fosfocoa y el ACP van a ser muy importantes ya que van a ser fosforilados usando ATP para llegar recién a convertirse en ATP entonces acá hay dos moléculas bueno tres enzimas principales que se deben de recordar la formación de 4 fosfopentatenina a partir de fosfopentatonato está regulada por la por la enzima fosfopentatenina de citrogen de perdón si no me equivoco esta es una cisteína entonces sería tu eh pentatonato sintasa que está activada o está enmediada por tu ATP para formar tu 4 fosfopentatenina esta pentatenina va a ser adenilada por este ATP para para llegar a formar tu de fosfocoa una vez que esté formado tu de fosfocoa recién va a poder formar tu acetilcoenzima es decir nuevamente se va a fosforilar usando ATP para llegar a coa ahora cuál es la importancia de este coa bueno este coa prácticamente está mediada o está ubicada en partes importantes de tu ciclo de crepes de tu detoxidación es decir de la síntesis de ácidos grasos también está como precursores de muchas vitaminas en sí entonces conocer básicamente cuáles son las partes en donde se puede regular en sí es importante en donde por ejemplo también va a haber una regulación por reto alimentación en donde la acumulación infesiva de coa va a inhibir a la enzima pentatonato coa sintasa para evitar que se produzca toda esta cadena entonces son estas partes importantes pentatonato para llegar a formar tu 4 fosfopentatenina a partir de esta fosfopentatenina va a llegar a formar tu de fosfocoa y luego este de fosfocoa va a ser fosforilado para recién convertirse en coa y va a tener una una regulación por retroalimentación ahora estos son los inhibidores de la síntesis de ácidos grasos que prácticamente van a actuar en las ketoas sintasa coa que ya habíamos visto antes para poder inhibir el paso de formar tu acetil coa a acetil acp o tu malonil coa a malonil acp y ahí es donde no se va a poder generar para recién llegar a la condensación luego a la reducción luego acá tenemos un esquema general de cómo estos inhibidores el FAP-A el FAP-B o el FAP-B el D van a tener participación específica en algunas enzimas características de la síntesis de ácidos grasos como por ejemplo el FAP-B va a intervenir en la formación de la cetosilacepicintasa en la cetosilacintasa 1 también tenemos que el FAP-F va a inhibir la cetosilacintasa 2 o la 3 y como acá también vemos tu FAP-K va a inhibir la enoilacepreductasa que es en donde a partir de tu molécula ya formada se van a ir añadiendo carbono de 2 es ahí donde actúa la FAP-K para que no se unan estos carbonos y no se formen tus ácidos grasos de largas cadenas encima entonces hemos visto hasta ahora la formación de ácidos grasos tanto saturados como monosaturados también hemos visto o le hemos dado una pequeña revisión a la síntesis de la enzima A y eso sería todo hasta hoy la segunda parte que es la formación de tanto terpenos como isoprenoides la vamos a ver el día domingo junto con DASMA a partir de ahora ya lo que se va a ver más que nada son las funciones tanto principales y cuáles son estos beneficios que se dan a la formación de estos lípidos enzima no sé si tienen preguntas chicos no Meli parece que no hay preguntas más bien Luis Miguel nos dice que creo que ha quedado todo claro sí como les estaba diciendo acá lo importante de ello es conocer cuáles son las enzimas principales de cada vía cómo actúan y cómo es que se pueden regular por ejemplo este es un panorama general de cómo es que se dan la síntesis de ácidos grasos insaturados o saturados conocer las enzimas características también es importante para generar algunas comparaciones importantes y saber el uso de ellas también sí exacto bueno chicos entonces viendo que no hay preguntas al parecer ha quedado clara la clase creo que podríamos dar por concluir este tema bueno esta clase la segunda parte del tema lo veremos el domingo con Dagma y creo que eso sería todo voy a dejar grabar el domingo o no 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 ¡Gracias!